hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy mac hossan y podéis encontrarme en twitter como arroba mac hossan bueno pues ya hemos visto la instalación del dsm dentro del nas y ahora vamos a ver su configuración venimos aquí a panel de control lo abrimos y en primer lugar venimos a red abrimos red entonces como podemos ver aquí tenemos el nombre que le habíamos dado en mi caso de ese 216 play vosotros será el nombre que le hayáis dado y aquí tenemos el servidor de ns este es el servidor de movistar lo ha detectado automáticamente y si vosotros quisierais utilizar otro marcarís aquí manualmente y lo meterías entonces ahora venimos aquí a interfaz de red como podemos ver tenemos conectado el cable ethernet aquí tenemos la lan y tenemos estos datos la dirección ip la máscara subred y el estado de la red como podéis ver está configurado a través del dhcp del router es decir el router al arrancar el nas le ha dado una ip en este caso la 192 168.1.40 pero si nosotros apagamos el nas y lo volviéramos a encender otro día podría ocurrir que me de darle la ip 40 fuera la 41 la 42 u otra distinta por lo cual si nosotros hemos abierto puertos y ahora cambiamos la ip no vale para nada así que a mí lo que me gusta es tener en el nas siempre una ip fija así que nos venimos aquí a editar y ahora le decimos que queremos una configuración manual ahora como podemos ver ya tenemos la ip 1.40 destinada sólo para escenas si queremos la dejamos así o por ejemplo le podemos poner otra ip una que sea más fácil de recordar por ejemplo la ip 100 la 99 la que queramos eso lo dejo ya a vuestro gusto y en mi caso voy a marcar la 99 y y luego aquí en pasarela generalmente todos tenéis el router como 192 168.1.1 si vuestro router estuviera por ejemplo en la 0.1 aquí tendréis que marcar 0.1 es la pasarela bueno y ahora le damos a ok ahora está aplicando la nueva configuración de red y como es lógico ahora para acceder a esta web en vez de acceder a través del 1.40 como estaba antes ahora accedemos a través del 1.99 como podemos ver aquí y el puerto 5000 si vosotros quisierais cambiar el puerto aquí en la configuración de sm en vez del puerto 5000 cambiaríamos el puerto que queramos de momento lo podemos dejar y otra cosa que también es importante es marcar aquí habilitar conexión https como ya sabéis esta es una conexión segura y es muy importante poder acceder siempre a través de una conexión https sobre todo cuando estemos fuera de nuestra red cuando estemos fuera de casa para no tener ningún problema de seguridad y le damos a aplicar vuelve a reiniciar el servidor web y ya lo tenemos bueno pues ya tenemos la red configurada o por lo menos los aspectos más importantes ahora nos venimos a carpeta compartida carpeta compartida lo veremos más adelante pero son las carpetas que tenemos dentro de nuestro nash o como si dijéramos las carpetas principales por defecto el sinology nos cree una carpeta que se llama música otra foto y otra vídeo podemos crear una que se llame datos otra que se llame multimedia ya dependiendo de las necesidades de cada uno crearemos las carpetas que nos hagan falta yo voy a crear una carpeta que se llama multimedia porque me gusta tener siempre todo bien ordenado así que le doy aquí nombre de la carpeta multimedia y aquí elegimos en qué volumen queremos que cree esta carpeta como yo sólo tengo uno sólo puedo marcar este pero si nosotros tuviéramos varios discos o si tuviéramos varios volúmenes le marcaríamos donde queremos que la cree y aquí habilitamos la papelera de reciclaje esto es igual que en un sistema operativo cuando borramos algo podemos hacer que se borre directamente o que vaya a una papelera de reciclaje y en ese caso si nos hemos equivocado siempre podremos recuperarlo lo marcamos de tal manera que será como una segunda oportunidad si borramos algo sin darnos cuenta y aquí podemos cifrar la carpeta de momento lo dejamos así y ahora lo que nos pide es quién va a tener acceso a esta carpeta aquí tenemos el usuario admin el usuario guest que es invitado y el usuario naseros que es el que hemos creado yo le voy a decir que admin tiene lectura y escritura que no tiene acceso yo no quiero que tenga acceso el invitado y que naseros tiene acceso y ahora le damos a ok aquí por supuesto cada uno lo marcaría como quisiera y ya tenemos la carpeta compartida multimedia vamos a verlo vamos al explorador que se llama file station y como vemos ya tenemos aquí una carpeta que se llama multimedia lo que es la raíz del nas y la carpeta música foto y vídeo que teníamos antes y la carpeta homes cerramos esto y continuamos con la configuración y ahora si queremos podemos editar algunas de las que ya están creadas por ejemplo en música le damos a editar y como podemos ver aquí en permisos le podemos decir que el invitado sólo pueda leerlo si tuviéramos algún acceso de invitado así no podría más que leer la música y no podría editarla y admin por ejemplo le damos lectura y escritura y en general habilitamos la papelera de reciclaje y le damos a ok esto lo más importante que tenemos que configurar en una carpeta compartida seguimos avanzando servicios de archivos aquí lo que hacemos es configurar los protocolos con los que nos vamos a conectar a nuestro nas aquí tenemos el servicio de windows y aquí tenemos mac mac tiene un protocolo que se llama afp aquí lo tenemos así que si nosotros no tenemos un mac lo deshabilitamos porque para nada vamos a tener el servicio activo afp si no lo vamos a utilizar nunca y lo mismo ocurriría aquí en ftp si nosotros queremos conectarnos a través de ftp lo marcamos y también podemos habilitar el ftp cifrado si no lo vamos a utilizar no lo mismo ocurriría con estos y le damos a aplicar los voy a desmarcar porque yo de momento no quiero configurar estos y le daríamos a aplicar ahora seguimos usuario como podemos ver aquí tenemos el usuario naseros que es el que hemos creado y admin invitado están deshabilitados vamos a habilitar admin por ejemplo lo marcamos y le damos a editar desmarcamos aquí y le damos a ok y si quisiéramos aquí en permisos elegiríamos qué carpetas compartidas queremos que tenga acceso por ejemplo le voy a decir que vídeo lectura y escritura ok como veis es siempre lo mismo tenemos que ir usuario por usuario y carpeta compartida por carpeta compartida eligiendo qué es lo que queremos que tenga acceso seguimos adelante aquí tenemos grupo de momento no lo vamos a ver kit connect y acceso externo ya os he comentado que lo veremos más adelante inalámbrico sería para configurar una wifi en el nas tampoco lo vamos a ver y aquí en seguridad tenemos el cortafuegos y lo más importante es el bloqueo automático y esto sirve para bloquear ataques por fuerza bruta generalmente los ataques por fuerza bruta lo que hacen es intentar acceder a nuestro nas probando todas las combinaciones posibles en la contraseña de esta manera tenemos 10 intentos en cinco minutos por cual un atacante podría probar 10 contraseñas y si a las 10 contraseñas no ha conseguido entrar lo bloquearía si queremos podemos decirle que en vez de 10 contraseñas sólo tenga 5 y en el tiempo de dos minutos o de tres minutos lo configuramos como queramos le damos a aplicar seguimos avanzando aquí en opciones regionales elegimos la hora y el idioma como podemos ver colocamos nuestra hora en nuestro caso sería madrid aquí lo tenemos y luego que se sincronice a través de un servidor de tiempo un servidor ntp esto es importante ya que el nas tiene que estar siempre en hora porque hay servicios que si el nas está fuera de hora no funcionará bien y le damos a aplicar seguimos avanzando indexación de medios lo dejamos para más adelante esto tiene que ver con la multimedia y lo veremos cuando toquemos el tema multimedia y notificación aquí lo que hacemos es configurar una dirección de correo y cada vez que haya una incidencia en el nas nos enviará un correo con incidencia que haya ocurrido rellenamos estas casillas con nuestros datos y finalmente le daríamos enviar un correo de prueba para verificar que está bien y como podemos ver aquí en avanzado esto es todo lo que nos avisaría en caso de que hubiera un problema si no tenemos configurado el sms lo desmarcamos y aquí lo mismo sería para que nos avisara a las aplicaciones que tenemos instaladas en el móvil a través del servicio push aquí lo podemos ver servicio push y como podemos ver tenemos bastantes alertas este servicio está muy bien ya que nos avisará cada vez que tengamos un problema con nuestro nas pero si recibimos muchos correos podemos deshabilitarlo desde aquí para que no nos atosigue eso sí las alertas más críticas en el nas debemos tenerlas activadas ya que en caso de que tengamos un problema grave nos avisaría con tiempo seguimos avanzando hardware y alimentación le decimos que si no he configurado nada aquí hardware y alimentación aquí tenemos para permitir la transcodificación 1080p y aquí para permitir la transcodificación 4k si no tenemos ningún vídeo y no vamos a utilizar el 4k lo mejor es que no lo marquemos porque como pone aquí la transcodificación 4k le asigna un bloque de memoria y para nada vamos a tenerlo marcado si no lo vamos a utilizar aquí en la recuperación de energía podemos marcar que el nas arranque automáticamente una vez que se va la luz y vuelve o que permanezca apagado a mí me gusta marcarlo sólo cuando salgo de viaje si salimos de viaje y vamos a utilizar el nas entonces nos interesa que si se va la luz y vuelve la luz otra vez que tengamos el nas activo pero si no no ya que tened en cuenta que muchas veces cuando se va la electricidad después de un corte a veces vuelve y justo cuando ha vuelto se vuelve a ir en esas arrancadas y paradas son muy malas para el nas nos puede fastidiar los discos duros yo prefiero que si se va la luz y yo voy a volver ese día a casa pues cuando vuelva a casa ya lo reiniciaré yo de manera manual pero si vamos a estar un tiempo fuera de casa y queremos acceder al nas pues para ver series para ver películas en ese caso sí que lo deberemos tener marcado esto ya lo dejo a vuestra elección y dependiendo de un caso o de otro deberís marcar o desmarcar esta casilla y finalmente deciros que los que tengáis muchos problemas de cortes de electricidad lo ideal es tener un ups o sai aquí está que ya sabéis que es una batería que en el caso de que haya un corte eléctrico lo que haría sería mantener al nas encendido y si la interrupción eléctrica fuera muy larga lo que haría sería un apagado del nas de manera ordenada aquí tenemos la hibernación de disco que está en 20 minutos cuando nos utilizan los discos a los 20 minutos lo que hace es dejarlos en reposo yo lo pongo a 10 minutos y aquí sería para lo mismo para si tenemos discos duros pinchados al nas a través de un dock por el usb para que entren en hibernación y finalmente aquí en energía podemos configurar que el nas se encienda y se apague si le decimos aquí crear aquí podemos indicarle que el nas se apague todos días a una hora determinada que se encienda también a una hora predeterminada a mí esta opción no me gusta ya que los nas me gusta tenerlos siempre encendido las 24 horas del día ya que el consumo de un nas en reposo es siempre bajísimo y ya por último venimos a terminal y snm tp le decimos aquí que si no he guardado ninguna configuración y luego finalmente aquí en terminal tenemos desmarcado el servicio telnet y el servicio ssh estos servicios los deberemos tener siempre desactivados a no ser que queramos utilizarlos de manera expresa como podemos ver por defecto están desactivados y nosotros deberemos activarlos sólo si vamos a utilizarlos no es normal que un usuario no avanzado los utilice por lo cual lo mejor es tenerlos siempre desactivados ya que es una puerta de entrada a ataques como ya he dicho antes deberemos tener siempre sólo activados los servicios que vayamos a utilizar todos los servicios que no utilicemos deberemos tenerlos siempre desactivados para que el nas no tenga una carga excesiva de trabajo y además para evitar ataques cerramos esto bueno y con esto ya tenemos una primera configuración del nas ha sido una configuración muy por encima muy rápida pero hemos visto los aspectos principales para que podáis empezar a utilizarlo más adelante iremos desglosando todas las opciones que tiene y las iremos viendo detenidamente bueno pues espero que os haya ayudado espero que disfrutéis de vuestro nas y nos vemos en la siguiente bueno pues esto ha sido todo un saludo y adiós que no hay mucho más rápidamente a inseguridad a ti que no que nos Gracias.